Muy buenos días, señor presidente. Un saludo especial para usted, para la señora vicepresidenta de la República, para la señora consejera y para nuestra colega y amiga y hoy presidenta de la Cámara de Representantes. Un saludo especial para nuestra amiga y jefe de gabinete María Paula Correa, para los demás miembros del gobierno nacional, colegas que hoy están presentes para mi familia, para mi esposa Valeria Vega, por acompañarme en este importante día. Y antes de iniciar, le voy a dejar una pregunta a mi colega José Daniel. Al igual que tú, mi esposa también está esperando, pero son dos niñas, entonces yo tendré derecho a 30 días. Y antes de comenzar esta breve palabra, señor presidente, yo quiero hacer alusión a algo muy importante en este día. En su gobierno y en este día podemos hacer remembranza a la historia americana. Y cuando hablo a la historia americana, es en esa época de los años 1789, cuando se creó el partido o el grupo de madres fundadoras en Estados Unidos. Porque no eran solamente los padres fundadores quienes construían país, sino también las mujeres. Y su gobierno y el Congreso de la República ha sido ejemplo del papel fundamental que juega la mujer en la construcción de un país. Querido colega José Daniel y presidente, y colegas que también somos y se sienten jóvenes, que es lo más importante, quedamos con una deuda. Construir el movimiento de los jóvenes fundadores, porque desde el Congreso de la República hemos dado muestra que la juventud colombiana, que algunos que estamos en el Congreso, en su gran mayoría, estamos pensando en la construcción de un mejor país. Hoy es un gran día para nuestro país, señor presidente. Con esta ley de mi autoría que usted, señor presidente, se dispone a promulgar, se marca un hito en la historia del tejido empresarial colombiano. Es una clara demostración de que el trabajo articulado entre el Congreso de la República y el gobierno nacional, bajo su liderazgo, y del señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, rinde frutos en beneficio de los colombianos. Con esta ley, señor presidente, demostramos con hechos de que el proceso de reactivación económica es ineludible, es un compromiso ineludible, inaplazable, y no es sólo un discurso. Demostramos que estamos cumpliendo para lograr reducir la brecha de inequidad social que hoy azota a nuestro país con mayor fuerza a causa de la pandemia del COVID-19. Una prueba que cogió de manera repentina e inesperada a la humanidad, y nuestro país no ha sido la excepción. A través, ¿y cómo lo lograremos, señor presidente? Con esta ley, lo lograremos a través de la generación de mejores y mayores oportunidades por medio del fortalecimiento del aparato productivo y así generar empleo formal y de calidad. Esta ley, señor presidente, y aprovechando la presencia de la doctora Clara Parra, la esposa de nuestro amigo y exministro Carrasquilla, y de mi amigo Nacho de Impulsa, quien jugó un papel fundamental y quien se atrevió, junto a mí, a sacar adelante esta iniciativa, es un espaldarazo para los emprendedores y los empresarios colombianos, que a pesar de toda adversidad, mantienen intactas las ganas y la tenacidad para crear empresa y generar riqueza en nuestro país. Con esta iniciativa, señor presidente, logramos una inversión histórica en el tejido empresarial colombiano, apelando a la solidaridad de los fondos privados de pensiones, que hoy administran aproximadamente 330 billones de los colombianos, lograremos inyectar aproximadamente 10 billones de pesos en el tejido empresarial colombiano, generando de esta manera más de 160 mil empleos directos. Esta ley tiene grandes bondades, señor presidente, y para la señora vicepresidenta que lideró el proyecto de emprendimiento del gobierno nacional, que le quitó barreras para que los emprendedores pudieran crear de manera más rápida las empresas, este proyecto es el complemento porque es la que le inyecta recursos a los emprendimientos colombianos. Se apoya, y también cuenta con grandes bondades, se apoya el proceso de reactivación económica, se busca reducir los índices de pobreza e inequidad, y lo más importante, los recursos de las pensiones de los colombianos se invertirán en el país sin poner en riesgo la rentabilidad mínima de las pensiones de los colombianos. Señor presidente, mientras millones de colombianos en esta época de pospandemia y durante la pandemia ondeaban banderas rojas en señal de socorro y desesperanza, usted con su tenacidad e incalculables esfuerzos contribuyeron a mitigar la crisis. Y estoy seguro, señor presidente, de que con la promulgación de esta ley y las bondades de esta ley permitirá el retiro de miles de banderas rojas en señal de esperanza y un mejor porvenir. Gracias, muchas gracias, señor presidente, por su incondicional apoyo. Siempre sentí el respaldo del gobierno nacional en cabeza de nuestro señor ministro José Manuel Restrepo, de la jefe de gabinete María Paula Correa, de Ignacio Gaitán, quien jugó un papel fundamental desde Impulsa y para poder convertir esta iniciativa en realidad que se traduce en bienestar para nuestros compatriotas. No puedo dejar antes sin despedirme darle gracias a mis colegas, coautores, ponentes, coordinadores. Sin el apoyo de ustedes esto no hubiese podido ser realidad. Gracias al pueblo colombiano, especialmente a mis queridos cordobeses, quienes día a día me motivan a seguir trabajando con AINCO en la construcción de un país más justo y más equitativo. Muchas gracias.